Antonia estaba ciega, pero veía Antonia está en silla de ruedas, pero camina Antonia está esperando el verano En el viejo patio del tío José Espera que alguien le tienda una mano Para abrazarla otra vez Antonia, Antonia espera el verano Antonia, Antonia espera el verano Antonia espera el verano Y ya lo ves, que no hay voz sin pies Y a veces confía en lo que ves Antonia pide ayuda, pero no grita Antonia tiene alma de niña y no disimula Antonia está esperando el verano En el viejo patio del tío José Antonia espera ver de nuevo a su nieto Para abrazarla otra vez Antonia, Antonia espera el verano Antonia, Antonia espera el verano Antonia espera el verano Antonia, Antonia espera el verano 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 Antonia, Antonia, espera el verano